Segurito Empresa, programa de responsabilidad social corporativa sobre la cultura de la prevención. El programa Segurito Empresa de la Junta Andalucía nació en el año 2012 como proyecto del Centro de Prevención de Arriegos Laborales de Jaén. Su objetivo es inculcar la cultura de la prevención en el entorno social de la empresa, integrándola en el ámbito familiar de los trabajadores como parte de la responsabilidad social corporativa empresarial. Segurito Empresa, como extensión del programa de intervención educativa, aprende a crecer con seguridad con su mascota Segurito, integra la cultura de la prevención en la actividad diaria de los participantes, teniendo en cuenta el centro de trabajo, la casa, el colegio y la calle. A través de la unidad móvil de formación Segurito Empresa llega a toda Andalucía visitando aquellas empresas adheridas al programa. Este programa, referente a nivel nacional y europeo, se enmarca dentro de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando la cultura de la prevención en la empresa y en la sociedad en su conjunto. Las actividades, teniendo como impulsor a la empresa, se dirigen hacia dos colectivos diferenciados, uno, los propios trabajadores y otro, sus familiares, distinguiendo entre familiares en edad escolar y familiares adultos. Los trabajadores asisten a charlas técnicas de prevención de riesgos laborales específicos de la empresa. A los familiares adultos se les imparten charlas formativas sobre riesgos en el hogar, teniendo como base la Guía de Prevención de Riesgos Domésticos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Las acciones dirigidas a niños y niñas tienen lugar en la unidad móvil de formación. En ella se llevan a cabo diferentes juegos formativos, mediante lo que, de una forma lúdica y divertida, se abordan los peligros y la prevención de los accidentes infantiles de mayor incidencia. Electricidad, caída, ruido, atrapamiento, cortes, quemaduras, intoxicaciones, etc. Finalmente, todo el colectivo de participantes realiza una visita guiada a las instalaciones, de forma que se conecte lo aprendido con las medidas preventivas implantadas en la empresa. En definitiva, como ejemplo de la responsabilidad social corporativa, Segurito Empresa inculca la cultura preventiva en el entorno social de la empresa andaluza, conectando el conocimiento de la actividad preventiva de los centros de trabajo con los familiares de sus trabajadores, generando el triángulo de la prevención. Seguridad para todos. ¡Suscríbete al canal!